¡Suscríbete! 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 Un tres, dos, uno... ¡Pasa Renato! ¡Pasala Card чтобы man no am comprendre! ...tenez en�니다 ¿en qué te sirves a Capricorn si no has visto viejas pasiones? Yo aquí si insisto discootando maricones Ese AK no tiene ni las posiciones Donde ha visto a alguien que rapee sin ningún moción Escucha, hoy te voy a ser sincero Porque realmente tú eres mi compañero Quiero que subas y que seas bueno como rapero Pero para ayudarte tengo que llegar primero Yo sé cómo fluyo Sé que yo soy parte de los tuyos Pero mi camino lo construyo No necesito de nadie, hablo de talento y de orgullo No entiendes porque no estás en mi banda Hoy día te digo que en esto claro se plancha Deja que esto se expanda Hoy día todos somos hermanos, yo represento Wakanda Represento Wakanda Esto es de negro en los cerebros, mi cerebro está en su estanda Pero sabes que comanda Que un abrazo del oso no significa ganar pandas Ey, su cerebro está en su banda Lamentablemente hoy mi nombre está en tu tanga No lo entendiste, este camarada Porque hoy legal, hoy en día no clava nada Ey, yo ya he entendido tú tu lenguaje Piensas que la ropa vale más que un mensaje ¿Qué te sirve? Todo ese equipaje Que lo tenga la ropa y el jifón No tengo el tatuaje No lo entiendes porque en esto yo confío Dice que este es de la plata de su tío Lleva todo esto porque siempre tiene frío De aquí andas muy lleno, del corazón vacío ¡Venga! Si gana legal, pasa legal y que es single Si gana en psicópata, queda que es single versus en psicópata Y si es réplica, pasa 3, 2, 1, 15 3, 2, 1, 15 Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mando, vamos Arriba, mano, arriba, mano, arriba, mano Arriba, mano, arriba, mano, arriba, mano, arriba Ok En 3, 2, 1, aquí 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 Me he dicho que me he dicho Hoy día vengo para clavarse el prefacio No entiende nada Por eso tonto anda despacio Se llama que en single Anda más despacio Es una single lady Contra un hombre del espacio Que no se note Que el escrito lo hiciste muy lento y despacio no me hables del prefacio que dice muerto por un extranjero en su eficacia él me habla de eficacia entonces por qué estás aquí no entiendes por qué te mato en el free crees que voy a matar árboles para escribirte tanto a ti no mates en la app pero escribes en web que sale y clasica es gratis puedes hacerlo frente a tu party pero una escrita frente a jefa online no es happy no es happy de qué me vas a hablar este no entiende yo ya pasé la final me habla de escrito y de papel que va a hablar si en tu país te falta no te voy a regalar no me lo voy a ganar así tenga que matar a supuestos oponentes lo voy a hacer solo para practicar tu cuerpo a desmembrar pues me parece excelente hoy día lo voy a matarte toda la vida conozco a venezolanos que pelean por su familia y otros hijos de puta que ellos solo tienen envidia yo no tengo envidia tengo cubículo fuerte, fuerte, intelecto en mi currículo siempre quiero regalarle respeto, confianza y círculo te voy a hacer una sola pregunta a ti si tienes un currículum ¿qué haces aquí? voy porque eso me delata estoy aquí para matar el freestyle de barata el de esta gente pues dice beneficio currículum al servicio de niños ratas en su viaje no ganó solo fueron de turismo si lo quieren por respeto se nota el favoritismo vamos a ver cuando vaya una internacional y le venga a patearle el culo es que eso va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo estás adelante si quieres tan bueno ¿por qué no estás en escenarios grandes? ¿por qué no estás ahí? ¿por qué no estás que te manden? te va a pasar lo mismo que pasó con inmigrantes en serio esa mierda no ha sido fuerte de lo que hables ha sido un reconocimiento coherente pero que ahora mismo te crees muy soberbio y son los nervios que en serio nunca pueden defenderte nunca pueden defenderte él me habla de defender y de que en las internacionales él puede perder tú eres como un rayo ahora mismo lo vas a ver porque hablas de que dañas mucho antes de caer como dije nada sirve el viaje si vas a perder y de que sirve el Volkswagen si no haces nada pa' aprender esto es yo lo que quiero acontecer el rayo al caer ilumina electricidad mi poder ese es tu poder porque te quedas tan chico si es que yo te gano cuando me precipito es de mi grupo pero es poco inteligente este tipo para venir con Ken Single a una batalla de equipos si los dos son dos entiendes con melodía y vos sí que es Dios porque esto no lo sabías un rayo no cae dos veces en un mismo sitio y yo con Ken Single vamos a refutar la teoría teoría pero hoy nos haga represa electricidad me dice esta princesa tú serías Thor pero te falta destreza pues yo soy Thanos si no apuntaste a la cabeza si hablan de Marvel solo hablan del actual veo ratas navegando en el espacio sideral yo intento venir al caudal no hay un Thanos un galáctimo devorador de galaxias pero real el viento si no para que ir para el viaje está todo preocupado por si trajo equipaje mientras tanto yo estoy feliz por lo que traje estando en el avión observando el paisaje yo también ese es un lema yo soy un pro de próceres loco pero seguro seguro es un problema tú eres sano y asesinas a tus seres no lo entiendes por eso que hoy día mueres tú eres galácto, matas los planetas que tú quieres pero yo soy Thanos, mato a los planetas que se deben jurado jurado en 3, 2, 1 jurado jurado